La designación del Fiscal General de la República, que tiene hoy en sus manos el Senado, es la oportunidad para fortalecer institucionalmente el nuevo sistema nacional anticorrupción y convertir esta dependencia en un contrapeso para el próximo gobierno gane quien gane la presidencia de la República en el 2018. Raúl Cervantes Andrade, actual procurador de la República, cumple con el perfil para convertirse en el Fiscal General y su desempeño en el último año como titular de la PGR, avala su aspiración legítima. Sin embargo, Cervantes Andrade solo tiene un inconveniente, es primo de Humberto Castillejo Cervantes, quien se desempeñaba como consejero jurídico de la presidencia, una relación que no debería de anularlo para buscar esta posición. Las credenciales académicas y su trayectoria en el servicio público lo avalan y no están a discusión, lo que se le cuestiona es la independencia y autonomía que tendría el titular de la dependencia que será garante del Estado de Derecho. El debate de entorno a la Fiscalía General se ha centrado en el nombramiento de su titular y esa discusión se ha politizado, dejando en segundo término el objetivo primario de la reforma de 2014, la transformación del sistema mexicano de impartición de justicia. La ambiciosa reforma político-electoral promulgada en 2014 fue presentada como un esfuerzo institucional para el combate a la corrupción y la impunidad basado en un nuevo modelo de justicia. El núcleo de la reforma era la transformación de la actual PGR en una fiscalía dotada de autonomía y que pudiera ser ajena a las directrices de la administración pública o de las presiones políticas. De igual forma, dicha reforma dio pie al sistema nacional anticorrupción. Al día de hoy, paradójicamente los esfuerzos constitucionales para consolidar tanto el sistema nacional anticorrupción como la fiscalía, que deberá entrar en funcionamiento en 2018, se han visto obstaculizados por los desacuerdos y la falta de voluntad política. Precisamente la resistencia de algunas bancadas en el Senado al llamado pase automático de la PGR a la fiscalía también ha influido en la falta de nombramientos clave en el sistema nacional anticorrupción, pues la discusión de una y otra han sido condicionantes. Aunque los cuestionamientos de los organismos de la sociedad civil y de diversos grupos políticos sobre el titular de la fiscalía son legítimos, no se puede obviar el hecho de que muchos de los actores políticos que hoy cuestionan a Cervantes formaron parte del acuerdo que hoy buscan dinamitar. En diciembre de 2014, cuando se aprobó la transformación de la PGR en la Fiscalía General, se estableció, entre otros artículos transitorios, el hecho de que al entrar en funciones el nuevo órgano, el titular de la PGR pasaría a hacerse cargo de la nueva fiscalía. Más allá de quién sea el encargado de encabezar la Fiscalía General, la falta de claridad sobre el andamiaje institucional que acompañará la labor del fiscal es una discusión fundamental que permanece aplazada.